¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Y te deseo mucha felicidad. Yo le digo a mi mujer del mundo. Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente. Ella no me abandonan. Ella es la que sufre cuando sufro. Ella es la que llora cuando yo. Ella es la que protege y así es tuyo. Ella es la que llora cuando sufro. Es una mujer más divina. Y se la hizo con toda su belleza. Es tan tierna que mi vida ilumina. Su vida está con madre paciencia. Es que madre la muerte que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. A todo el cierre no me alcanzaría la vida. Ella es la reina dueña de mis ilusiones. Yo canto a la mujer que quiero cantar. a la madre que la mistura hace leaves de las dueñas A mi madre querida, Hoy le canto la canción que guarda dentro del corazón. Madrecita querida, el amor tan inmenso como el amor de Dios. Y hoy le canto la canción que guarda dentro del corazón. Y hoy le canto la canción que guarda dentro del corazón. Hoy por ser día de tu santo yo le canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo yo le canto, madre mía. Te regalo una canción y un rovillete de flores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y ese aplauso bien, muy fuerte, señores. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Y te rindo, madrecita, que no es tu bendición. Bueno, sí, que me traigo no sentida, que su querida no hay que darme a ver, que su no se mantiene sobre esa vida, no eres linda querida. Para cuelga tres, dos, un, dos, tres, tres. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! 3 muy bien todos bien los catalagos el negro puede ir a tres eso hasta aquí la hija la hija vas a escoger a un mariachi a quien quieres escoger a cuantos al negro también puedes a alguien Escoja el negro, ahí en esa banda ¿Alguien va a subir a bailar con el negro? Escoja el negro No estoy riendo, no me muevo Por favor, escoja El chiquitito, el tapallito, eso La guitarranero, por favor, también Eso, la cinturita, por favor Puedes agarrar la bolsa, agarran la cinturita Ustedes también, ustedes también allá Con la guitarra chiquitita Con una guitarra grande Eso, eso, que era ahí Tengo ya la cinturita Venga, quiero volver al mechubo A otra al mechubo Por favor, por favor Eso, y todos con las armitas Cha, 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 cha You know space rock Se ve en la que está 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 La clave 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 Eso, van a pasar Vamos a dejar todo su frente, al frentecito, asegúrate de ser final, listo, eso, no, no, pero al frente es su mariachi, al frente es su mariachi, pero si como uno especifica, eso, al frentecito, listo, al frentecito, vamos a hacer las mismas cosas, listo, y un, dos, tres, voy a chile. Y ahora la otra, la otra la que faltó. Feliz día, cien de noches, pero me parece que no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé. Alguien se quedó así perdiando. Feliz día, cien de noches, pero me parece que no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé. Feliz día, cien de noches, pero no te lo sé, muchas gracias, eso fue mi amor. pero la quinta el marete que tu escogiste tiene un regalo para ti y no es lo que ustedes piensan es algo mas pequeño un aplauso un aplauso un aplauso esta serenata de parte de todos sus nietos con mucho amor, con mucho cariño por favor un aplauso para la quinta un aplauso un aplauso un aplauso otra 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 tenemos el camino y la vida mujeres de vidas matalas el camino y la vida vamos a despedirnos una excelente canción la canción nueva una sonrisa nunca lo vieron pero hay hágale una sonrisa una sonrisa una sonrisa que se levanta sus cuidados mientras sus manos caen la distancia la distancia la luz 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 y en mi ese corazón es un poco de voluntad nos abrió y no es por ti al día de la noche me va a dejar el color y la debilidad son la esencia permanente de la vida y no es por ti por ti por ti Herbalizó nació, Jan Sentí, ель Andal perfume del desarrollo Una mujer, una mujer y Dios por la fe y la esperanza Eratos de la unión que Dios bendijo Talera en el hogar por su presencia A quien servimos, insistimos los hijos Será alguna plurigación de persistencia Para que cuando crezcan, que lleguen lejos, y puedan alcanzar su belleza tan negada. No hay más que hacer, 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 no hay más que hacer. No hay más que hacer, no hay más que hacer, no hay más que hacer, no hay más que hacer. Como le pido a Dios, si te puede ver qué estás conmigo. ¡Ese aplauso muy bonito para ustedes! Para María Chica de Venele de Colombia, muchas gracias por equitarnos, y hasta la próxima semana.